Música 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 ¿Por qué tú eres? Música Música ¿Por qué tú eres? Música ¿Por qué tú eres? Música Música Yo no sé qué hacer ni a dónde ir Música Música Me pido a ti Aquí te siento cerca, pensando en mí, el cuerpo se te va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, te va, que te quiero yo, de nuevo. Te esperas que me cuento, me canto más por dentro, junto al corazón, otra vez. Tú, me abriéndome, me canto más, me estando hasta las maras, me rayaste más, porque tú eres. Te quiero yo, que me llame, quinientos balazos, armas automáticas. Te quiero yo, que me llame, quinientos balazos, armas automáticas. Te quiero yo, que me llame, quinientos balazos, armas automáticas. Te quiero yo, que me llame, quinientos balazos. 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 Muy bien ordenados, no fueron soldados, jamás se alentaba y de los disparos no pueden fallar. Muchachos, arranqué, saben detenido, ya están bien curtidos. Se hicieron a tiro, al que se atraviesa con balas y cabezas se sienten elevados. Y a los del gobierno, no quieren tomar, se escuchan disparos, corren abandonados. Por lo que les falta, lo que están borradas, la vida les da. Rujen motores, cabanos comando, la ciudad peinando y levantando. Rujen motores, cabanos comando, la ciudad peinando, la ciudad peinando y levantando. Rujen motores, cabanas con balas. Rujen motores, cabanos comando, la ciudad peinando y levantando. Rujen motores, cabanas con balas. Gracias por ver el video.